¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos transmitiendo desde la Supermanzana 26 En un caso que ayer dio revuelo No solamente a nivel Quintana Roo, sino a nivel nacional Un asalto en las instalaciones del Santander Ubicado en la avenida Tulum Un asalto increíble De esas modalidades nuevas Podríamos decir que este tipo de personajes Andan realizando en la ciudad de Cancún Hoy día tenemos en la mano Aquí usted puede ver La demanda interpuesta por el afectado En la fiscalía Y hoy día también lo tenemos aquí en los estudios Para que nos platique un poco de lo que pasó De ese robo increíble Que por la cara que le veo a Alfonso Aún no lo cree Alfonso, gracias por estar aquí en Cancún Channel Muchas gracias a ti Parece increíble esto que te sucede a ti Y que mucha gente ha dicho ¿Cómo fue posible que lo hayan asaltado En las instalaciones de Santander? Si cuando uno da un paso en el interior del banco Se supone que es un lugar seguro Así es, pues eso mismo Yo la verdad que cuando entré al banco Pues eso mismo sentí Te platico un poco rápido los hechos Yo llego al banco Cuando llego hay dos puertas Esas dos puertas Entro Voy, tomo mi ticket Tengo la tarjeta de preferente Meto la tarjeta Me dice que tengo que ir A los cajeros que se encontraban Aquí en esta parte En el claus de las dos puertas Digámoslo así Me dice que ahí no podía depositar La cantidad que yo llevaba Porque nada más pedían Veinticinco mil para entrar ahí La señorita que está aquí en parada Eran dos señoritas Me dicen ¿Cuánto va a depositar? Y le digo No, pues le dije Más de trescientos Le dije yo Por no decir la cantidad Entonces cuando estoy ahí Las señoritas me dicen Mira, ya no vamos a hacer esto Me entregan un folleto Y me dicen Ya no se van a hacer estos depósitos En esta banca Todos los depósitos Ya de efectivo Que sean más de veinticinco mil Se van a tener que hacer En Plaza Hollywood Yo le dije Muy bien Y de hecho hasta un folleto Me entregó Yo le dije Muy bien Me dijo Pero por esta ocasión Te lo vamos a permitir Y aquí está tu Tu vale Y me dieron el H21 O sea ahí lo tengo En la demanda Que lo especifique Me meto Cuando entro Ahí están las filas Si conocen El Santander de ahí Están las Como diez filas De cinco Si ya digo Un decir No las conté Y nada más Había dos lugares disponibles Uno de ellos En la orilla Tenía papeles Y el otro en medio Yo entro Y me siento Cuando llego Una señora Luego luego llega Y se me queda viendo Y ve los papeles Y me dice Oye Son tuyos Y le dije No Le dije Pero bueno Se quiere sentar Me paro Y me paré Para que la señora Se sentara La señora me dice Gracias Se acerca un señor Bien vestido Y empieza a preguntarle A la gente Quien va a depositar Más de cien mil Quien va a depositar Más de cien mil Alguien va a depositar Y le llega Y le dice a la señora Alguien va a depositar Alguien más de cien mil Y la señora le dice Yo Y yo estando al lado De ella Pues yo le dije Pues yo también Entonces me dice el señor Ok Acompáñenme por favor Los dos Los dos O sea la señora y yo Nos vamos caminando Hicimos una vuelta Todavía rodeamos Las sillas Regresamos Pasamos tres cubículos Entramos al cubículo A uno No es cierto Dos cubículos Perdón Entramos En el cubículo De aquí Era uno Esta era la pared El cubículo Y el otro cubículo En este cubículo Entramos Me dice Tome asiento Me siento Se sienta la señora El señor llega Y me dice Mira esta es una nueva Modalidad Es depósitos express Para clientes preferentes Este Te vamos a dar Este documento Para que lo llenes Es una ficha de depósito La hoja decía Caja de recepción Dinero en vista Y me da el documento Que es el que pongo En el video Me da el documento Se lo da a la señora El señor todavía Le dice a la señora Y no se preocupe Su asunto de ayer Que vino a resolver Ya lo estamos viendo Ahorita ya nada más Este Le hago el depósito Que necesita Pero ya estamos Checando su asunto No se preocupe Y me dice Ya está poniendo los datos Me dice Ponga ahí el número de cuenta Me dice Y vaya me dando el dinero Para contarlo Veo que la señora Le entrega los 100 mil pesos Que ella traía Yo agarré Y saqué Y empecé a hacer mis paquitas Y le entregué Así el dinero O sea Yo me Yo se lo entrego Empiezo a rellenar La hoja O sea Y cuando volteo Ya se había quitado La señora Y en la bardita De atrás Salía una señora Y me dice Joven Se acaban de robar Su dinero Y ya se habían salido Y ya se iban saliendo Entonces salí corriendo Cuando salgo corriendo En la puerta Todavía la gente Me iba gritando Van en el coche azul Van en el coche azul Salí corriendo Todavía En serio Que por el tráfico Que había sentí Que los podía Hasta alcanzar corriendo Pero dije ¿Qué les voy a hacer? Dame mi dinero ¿Qué les iba a hacer? O sea Me sacan la pistola Y me balacean Exacto Entonces me regreso Al banco Regreso Cuando regreso Al banco Les digo Oye ¿Dónde está el gerente? O sea Porque ¿Dónde están? Porque o sea ¿Cómo están? O sea ¿Cómo? No hay nadie No había una sola persona De seguridad En todo el banco En ninguna persona Pudiendo decir Oye no hagas eso O sea no Evita que alguien Esté intentando Engañar a una persona No había ejecutivos Los tres lugares De los ejecutivos No estaban Eran las doce y media Del día Todavía me dijeras La una Las dos Que estaban comiendo Cualquier cosa No eran Doce y media Para que estuvieran Los ejecutivos ahí La gerente Ahorita ya en mi investigación Estaba de vacaciones La subgerente Guardada en un cuarto Que es la que tomo Cuando yo voy Y empiezo a reclamar Empiezan a salir De un cuarto De una pared O sea de una puerta Empiezan a salir Todos los ejecutivos Y hasta el último sale Y todo eso Está en los videos Que yo les estoy exigiendo Al Banco Santander Que me los den Y no Hasta ahorita No me han tenido La atención De dármelos El día de hoy Me hablaron Que si podía ir A sus instalaciones Llegué a sus instalaciones Me dijeron Que quiere prácticamente Le dije Mire el señor Chimal Chimal no recuerdo Y Edgar Valdés Su trato fue Cordial Pero pocas palabras Me dijeron Pues haz lo que tengas Que hacer Porque nosotros No te vamos a ayudar En nada Lo que necesites Pues hazlo Y tú legalmente Actúa Le digo Oye ¿Cómo es posible Que no pongas Seguridad en el banco? Es un banco O sea que está En la ubicación De la avenida Céntrica Céntrico Y no tienes Una seguridad No es que los bancos No ponemos seguridad En lo que él dijo Llamarse el patio Le digo Oye Pues está mal Que cómo no vas a tener seguridad En una estancia Donde te pasa lo que me acaba de pasar a mí Claro Porque das la seguridad Y las garantías De que tú entrando Estás protegido O sea porque traes dinero O sea cualquiera Estamos expuestos De entrar a su banco Y que nos pase esto Usted era una mujer Y un hombre Una mujer que se dio de palera Para darte confianza Y llevarte al lugar Y el otro Eran jóvenes Eran jóvenes Eran de avanzada edad Eran gordos Eran bigotudos Barbos La señora Debe de ser de 45 a 50 años Más o menos güera Este Te es blanca El señor es Es delgado O sea Bien peinado O sea Arreglado Este Tenía el uniforme De la institución No como tal Pero Venía bien vestido Si tú volteas a ver En el video Ninguno de los uniformes Tiene un gafet Nadie trae un gafet Nadie trae un Distintivo Del banco Un uniforme Que distinguiera Que trabajas allá Yo nunca he ido a ese banco Nunca voy Yo mis cuentas Las manejo en otro banco Yo nunca voy a Santander En esta ocasión Es porque yo iba a hacer un pago Y es por eso La única ocasión Pero tú llegabas Y en el video Ninguna de las personas Muestra un mínimo escudo Un mínimo escudo O sea Nada Nada No puedes saber Un café Un algo O sea Una identificación Una identificación Entonces Llega la persona Yo No ves a nadie Distintivo De que sea De sucursal Te empiezan a preguntar Que si vienes a hacer Un depósito Pues yo le dije Que sí Y yo caí En un engaño O sea La verdad Me siento tonto Cuando la platico Me siento tonto Pero lamentablemente Caí Y aparte En la historia De Cancún Nunca habíamos escuchado Un robo de este tipo Bueno Ni siquiera No me acuerdo A nivel La península A nivel México Un asalto De ese tipo Que con la confianza Que estás en un banco Se supone que en el interior Son personas Que el banco conoce Y que son las que te ayudan A hacer tus trámites El banco Santander Totalmente me dijo No nos vamos a ser responsables No es nuestro problema En esa área No tenemos nosotros seguridad Y no es una atención De nosotros Literalmente Se lavan las manos Totalmente El asalto fue en el interior De su banco Y en uno de sus cubículos Así es Porque lo utilizaron Y mira Y te voy a decir Ahorita van O sea La verdad Que yo he estado Haciéndolo muy viral O sea Gracias a mis amigos A todos mis amigos Que me han apoyado Yo he hecho esto muy viral Por el simple hecho Primera Pues porque vean Que no me voy a quedar en paz No es posible Que permitan que eso me pase O sea Y que le pase a cualquiera No nada más a mí Claro, por supuesto O sea Porque al final del día Este Yo fui víctima De un lugar Que se ostenta de seguro O sea No vas a ir a un banco cualquiera Estás viendo un Santander Que se supone que es de todo el tiempo Es una banca Es una banca Y se supone que hay seguridad No es una financiera No es cualquier cosa Entonces Todas las Fíjate Nada más te voy a poner Una cosa Que esa me la dijo Mi abogado Este Mi gran amigo Y me dice ¿Cómo es posible Que no hayan puesto Un dispositivo de seguridad ¿Por qué no lo hicieron? O sea Si aún así Si yo ya estoy sufriendo un asalto Un atraco en sus instalaciones ¿Por qué no hubo un atraco? ¿Por qué no hubo un botón de seguridad? ¿Por qué no hubo algo? Que te apoyaran en ese momento de inmediato ¿No? No hubo nada No hubo nada Nadie me apoyó Nadie Nadie O sea Yo me tuve que ir Irme a la fiscalía Porque ahí ni siquiera Me querían atender Ni siquiera en el video Se ve como Ni siquiera me pelan Y las señoritas Oye Están pasando Imagínate que en tu casa Con cámaras Le roben algo A una persona Claro Te sientes responsable Porque fue en tus instalaciones Entonces te habla hoy el banco Y no te da solución Si nos dice Haz lo que tengas que hacer Así es Y si la ley dice Que yo tengo que pagar Pues ya veremos Así me lo dijo Oye Pues yo Disculpe Los comentarios así son Debo decir ¿Cómo es posible que esta persona Haya llevado tanto dinero a la mano? ¿De dónde salió ese dinero? Mira Nosotros Tenemos un Estábamos empezando un negocio En el cual Si íbamos a hacer un primer depósito a la empresa Para poder comprar Unas propiedades Compra y venta Compra y venta Íbamos iniciando el negocio La empresa pues tiene que recibir el dinero Como sea Ese dinero fue un dinero prestado En el cual Tengo Tengo cómo comprobar El por qué lo traía Tengo hasta Si en mis mensajes O sea digo Tengo la empresa Que me está solicitando Y que me están mandando Cómo era la relación De los pagos Todo lo tengo perfectamente O sea digo No No es creíble Que O sea un autorrobo Si porque se ha manejado eso Desde el auto Fue un autorrobo Y como bien dices Si es mi dinero ¿Cómo me voy a autorrobar? Sí o sea Mi dinero O sea no trabajo para ni una empresa Yo no O sea mira Si yo supiera O sea que Que el banco va a decir Ah sí te lo robaron O sea no O sea definitivamente Me robaron mi dinero O sea me robaron mi dinero Y pues yo estoy buscando No estoy buscando Que me den más Nada más quiero mi dinero O sea pues no es posible Que te roben Que te abusen Es un producto De tu esfuerzo De meses De años Para tratar De invertir En Quintana Roo En Cancún Y que te pase este suceso Sobre todo En el interior de un banco Que digo Es increíble que pase Así es Increíble que pase Porque se supone Que hay días En que hay patrullas Que están rondando Los bancos Para apoyar a los ciudadanos Y en ese momento Tú no encontraste a nadie No te digo Ni siquiera el banco Pudo hacer una activación O sea ni siquiera O sea Yo creo que el banco Debe tener Una alarma inmediata De seguridad De decir Oye está pasando algo Un botón de alarma O sea sea yo El banco O sea el cajero O sea el huésped O sea Estás en un atentado O sea al final del día O sea en cualquier situación Roban a una persona En la calle Ya es eso Un atentado O sea yo creo Dentro ahora Dentro de tu instalación Como te comento Los personas De Santander El señor Chimal Este Me gustaría Me gustaría Ahorita decirte bien El nombre Lo tengo a notar Aquí en la agenda Señores del banco Dijeron que El área Que en donde yo estaba Para que me robaran Le llaman el patio Y dijeron que en el patio No es necesario Tener seguridad Entonces yo creo Que si tú vas A un Scotiabank Que si tú vas A un Bancomer Un Manamex Apenas agarras El teléfono Y te lo pones Y en ese momento Te están diciendo Oye por favor No uses el teléfono Si por supuesto Aquí una persona Empezó a hablar Con la gente A pedirles Quien está queriendo Depositar Una persona En medio de un banco Segundo acto Nos sientan En una mesa En un cubículo En un escritorio Donde hay una computadora Del banco Donde hay documentos Del banco Del banco Claro Y nadie notó eso Nadie lo notó Nadie fue para pararse Se les ofrece algo Que están haciendo aquí Por supuesto O sea Son dos sucesos Que nadie Los alertó Tercer suceso ¿Por qué el banco Si pasa una actividad peligrosa ¿Por qué no Tiene un dispositivo De alarma? Que debiera tener un banco Claro Cuarto ¿Por qué no tienen un distintivo? Un distintivo Un uniforme Que los distingue De los demás O sea que es una empresa Bancaria Y debe tener como toda empresa Tu logotipo Todos esos actos Me hicieron caer Me hicieron caer ¿Cómo no voy a caer? Si estoy sentado En una oficina De un banco Y me están sentando En un cubículo Y me están diciendo Desde la entrada Esto ya no es permitido Y ahorita le vamos a hacer Un depósito express ¿Cómo no voy a caer? Luego Te voy a decir Ahorita van cuatro personas Dentro de ellas Dos empresas Que digo No tengo ahorita Permiso para decirles Los nombres Ya de por sí Yo no estoy muy Sí, sí, sí Muy tranquilo Saliendo Pero Dos Cuatro empresas Que me dijeron Poncho Nosotros nos pasó Algo similar Y queremos actuar Contigo Y vamos a actuar Contigo O sea lo que significa Poncho Que no es el primer caso Si no ha habido otros Nomás que no trascienden Los tengo también En mi chat De cómo personas Por cómo he hecho yo La situación Y cómo he estado Haciéndolo viral Me hablaron Para decirme Oye Poncho Este Nosotros también Acabo de colgar Hace una hora Con una de las personas De una empresa Que me dijeron Nos acaban de pasar Lo mismo En esa empresa Y nunca proceden Las demandas Nunca proceden Porque nunca Los bancos Es una guerra De Goliat Contra Sansón O sea No es posible Que le ganemos Entonces Yo no estoy dispuesto A hacer eso Vas a luchar hasta el final Sí, sí, sí Definitivamente Pero aparte Qué importante es que tú Detalles los hechos Cómo te pasaron Para que a otras personas No les suceda lo mismo Así es Porque si las empresas Ahora que están Resultando que ya fueron Dañadas en su momento Si lo hubieran dicho Yo creo que cualquier gente Que va al banco Iría muy pendiente Porque como te repito Yo creo que el momento Que sales de tu casa Te llevan Estás muy pendiente Que te está conduciendo El automóvil Si te sigue No te sigue Pero al momento Que ingresas al banco Dices ya Ya estoy acá Ya me van a recibir dinero Y luego resultas con esto Dices increíble No y digo Lamentablemente O sea Son unos genios Los que hacen Este tipo de actos Y pues siempre van a inventar Uno nuevo Pero la verdad Que la habilidad Con lo que lo hicieron Fue lo que yo te decía Ni yo me la creo O sea La verdad O sea Yo no me siento Perdóname Pero bruto Para caer en esta Pero todo se prestó O sea Digo Neta cualquiera Que te diga Oye Poncho Pues es que De menos de todo La creo Menos de que tú caigas O sea Digo No soy un niño Estaban las condiciones dadas Exactamente Eso es por lo que te digo Que el banco está coludido Exactamente Si has pasado por tu mente eso Y hay gente que lo está opinando Y hay complicidad Porque no puede ser Que se hayan movido a sus anchas Estas personas en el interior Y nadie Nadie les haya dicho Completamente nada Exactamente O sea Y que no sea la primera vez Que sean más de una vez Que nadie Nadie Sea para salir A decir Oye Porque esta persona Está caminando como quiere Dentro del lugar Claro O sea No es posible O sea Todos los Todos los Los clientes Se dieron cuenta Que me robaron Menos ellos De que estábamos sentados En un cubículo Con gente O sea Tres personas Dentro de un cubículo Imagínate Increíble Lo que te ha sucedido Alfonso Pues la denuncia Quedó asentada En la averiguación En la carpeta En la investigación 09 4278 2018 Y ya Hay que darle Hay que darle Hay que presurar Esto Exigirle al banco Que te entregue Ya lo En cuanto sea posible Los videos Y poder dar A conocer la cara De estos sujetos Y estas personas Sería bien Para que Igualmente los ciudadanos Tejeran una red De amigos Y te ayuden Y te ayuden A dar con estas personas Porque dices Bien Me partí el lomo Para juntarme un dinero Y hacer un negocio Y de la noche A la mañana En el interior De un banco Te la roben De manera increíble Si hombre La verdad La verdad Es algo Que no se lo decía A nadie La verdad Ayer todavía Fue una odisea Estar en la fiscalía Fueron 7 horas Una pesadilla Poncho No, no, no O sea Pero la verdad No me quiero dejar No, no, claro No me quiero dejar O sea Honestamente Se asumen muchos riesgos Son muchas cosas Mi cabeza Está nerviosa Estoy preocupado Pero la verdad No me quiero dejar O sea Yo creo que No sé dónde vaya a parar esto No sé si me van a pagar O no me van a pagar Pero la verdad Soy de los que no quiero ser Que se quedaron callados Exactamente Yo creo que lo peor Que puedes hacer Es no intentarlo Así es Si tú dices Y si tienes varios elementos Que dices La empresa faltó Porque no tenía los distintivos Porque no tenía seguridad En algo Supuestamente ya la autoridad Decidirá Si tiene culpabilidad O no Eso Eso en este caso Se llamaría omisión Omisión Porque ellos están No No están poniendo las reglas O sea Banco Santander O sea Un banco internacional Que debería de tener Cláusulas de seguridad Súper Súper Buenas No las tiene No las tiene O sea No es posible O sea Increíble Increíble Y que es bueno Y que bueno Que nos das La oportunidad De platicar contigo Igual para que mucha gente De esas que van al banco Por favor no se confíen Piensen dos veces Sean Precabidos sobre todo Alfonso Muchas gracias Por tu confianza Muchísimas gracias a ti Te agradezco Que nos des esta oportunidad Amigos de Cancún Channel Y Contrapunto Noticias Aquí en las manos El documento Donde Alfonso Fue a poner su querella En la fiscalía Y esperando Que avance Se agilice Y alguien Tenga que pagar Por este Robo Inédito Gracias Nosotros continuamos Con la programación De Cancún Channel Donde Alfonso Gracias por ver el video.